La Policía Federal La Policía Federal Llevamos colchones hidráulicos que son capaces de levantar 50 torreladas En el mundo a un mes que haya habido Llevamos 31 personas con un mando Vamos con 5 personas de la Secretaría de Gobernación Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!